Bueno, vamos a este mix de Ricardo Alcona, un mezcladito, Ricardo Alcona lento, mix. A la cama con la señora de las cuatro décadas. A la cama con la señora de las cuatro décadas y pisada de fuego al andar. Su figura es el mezclado de los quince, pero el tiempo no sabe manchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay dentro de esos hilos de plata. Y esa grasa dominar que los eróticos no saben quitar. Señora, nueve y quince años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, nueve y quince años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. ¿Por qué no te lucirá al hacer el amor? Siempre las mismas cositas que sintió hace mucho más de veinte. No te lucirá de repente, en sus tela bailada perfecta, en tu experiencia y juventud. No te lucirá de repente, en sus tela. Jesús. Jesús. Me tomo un café con ausencia y me siento un cigarro en la nostalgia Me reinvesto en el cuello a tu espacio vacío Me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espalda a la memoria Seguro siendo al par de zapatos azules que olvidaste y que habló de política Con tus cepillos de dientes, con visión tan analítica, como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste Si aún te encuentras cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cordilla Él me quedó ese tan solo, quien te dijo que te fuiste Si aún no he estado en el cuerpo, si no, ¿dónde más te extrañas? Y a ti se te extraña tanto Tú sigues aquí, sin ti, contigo Quien está contigo, sin ti, siquiera estás tú Seguimos con Te conozco Te conozco Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que rotas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar Sé de aquella cirugía que a nadie le hace contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas la mal Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De los que te amaste y loco Que le traten libertad No reconozco lo que piensas hasta que empieces a hablar Se ven tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar Imagino esas chambres que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De los que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría durar Que mueres por regresar Que mueres por regresar Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad